Por Surco. ¿Y qué hace por acá? No, es que vino a comprar pan. ¿Ah? Vino a comprar pan. ¿Usted sabe que a esta hora ya no puede salir? Retrocede un poco más. ¿Ah? Disculpe. ¿Disculpe qué? ¿Usted no puede salir? ¿Ah? No sé. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántos años tienes? Tengo tres. ¿Ah? Tres. ¿Ahora qué vas a hacer? Te voy a llevar a la calaboza ahorita. ¿Ya? No, es mi familia. No, te voy a llevar preso ahorita. No, por favor. Ya, ya. ¿Y pero para qué sales? ¿De qué equipo eres? ¿Ah? ¿No me estoy riendo? No, tampoco. ¿Ah? ¿Y ese por qué tienes un polo de la U? ¿Ah? Te voy a ir preso, ¿ya? Vas a llamar a tus familiares. ¿Ya? Te van a ir a recoger a la comisaría. Uno, porque no puede circular a esta hora. Disculpe. ¿Ya? Otro, porque eres de la U. ¿Ya? ¿Ya? ¿Pero eso es que tiene que ver? No, es que yo soy de Alianza y tú no puedes circular. ¿Ya? Te voy a llevar detenido. ¿Tienes algo que decir? ¿Ah? Que... Ya no saldré más. ¿Cómo? Que ya no saldré más así. Sáquate esa casa acá de la U. De una vez. Voy a contar hasta cinco. Si no te la he sacado... Uno, dos, tres, cuatro... ¿Quién es el mejor equipo de Perú? Alianza. ¿Ah? Alianza. ¿Cómo? Alianza. Que sea la última vez, ¿ah? Te voy a dar cinco minutos porque le vas a comprar tus cosas. Yo. Cinco minutos. ¡Rápido! ¡Rápido!